Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Primero que nada, bueno, voy a pasar los avisos parroquiales, diría. Hay un comienzo de un nuevo ciclo de aprendizaje del calendario maya originario para que puedas aprender a hacer cartas astrales, cartas anuales, las frías de pareja, para que aprendas a ver las cosas empresariales, que comienza en octubre, comienza el 9 de octubre. Hay tres posibilidades, el curso básico inicial de seis meses, el curso extendido de nueve y el curso plus de doce meses. Bueno, consultas a mi celular, 3489-54632, lo voy a dejar en la caja del video. Y también hay otro curso que se llama, es como el genograma, es como el del árbol genealógico, para revisar, digamos, las energías de nuestra familia desde la mirada del calendario maya. Para los mayas, los ancestros eran importantísimos, entonces, ¿cómo influían esos ancestros? Si uno, por ejemplo, tenía algún problema que estaba enfermo, o alguna adversidad, los abuelos mayas decían, los sacerdotes mayas de Tlaxquil, decían, bueno, tu abuelo está triste, va a ser una ofrenda, o tu abuelo está enojado por lo que estás haciendo, es un momento de purificar la ceniza. Nosotros, ¿qué podemos ver a través de ese curso que yo le puse de nombre, genograma familiar maya? Si bien estamos tomando las energías y la sabiduría maya, vamos a analizar el árbol para ver cómo purificamos eso. Vamos a entrar, voy a compartir pantallas para mostrarles un poquito. ¿Qué es lo que se llama? Por ejemplo, mi energía es cinco ish, esta es mi energía, y yo tengo mi bisabuelo que es tres E, de energía de nacimiento. Entonces, mi abuelo está en su cruz impactándome toda esta área de mi cruz. Entonces, tengo que ver si el impacto que hace mi abuelo sobre mi energía es positivo. Me impacta sobre mi proyecto de vida, sobre mi energía personal, impacta también sobre un poco de mi éxito y lo que yo vengo a dejar estable. Y, por ejemplo, otro ejemplo es mi hija del medio, que es energía dos Kame, tiene exactamente la misma energía que mi mamá, que es dos Kame, entonces tiene toda su energía impactada por mi mamá. Entonces, mi mamá le incluye en todo, en su proyecto de vida, en el crecimiento de su proyecto, en el área de pareja, en su éxito, en la descendencia, también le incluye en el legado que viene a dejar. Bueno, estos son los cursos que se van a estar dando. El de Genograma Familiar Maya empieza el 10 de octubre. Hay dos formas de cursada. En los dos cursos, ya sea en el del curso calendario Maya inicial o en el de Genograma, va a haber de 9 a 11 de la mañana una opción y de 20 a 22 de la noche otra opción. Son vía online, las clases quedan grabadas. Entonces, después podés tener material para volver a escucharlo varias veces. Y el de Genograma, el de Genograma que comienza el día 10 de octubre, para los que no tienen ningún conocimiento de cómo sacar estas energías, etc., va a haber una clase inicial el día 3 de octubre, que también tiene esas opciones, de 9 a 11 o de 20 a 22. Así que los que quieran sumarse a este apasionante mundo de conocimiento de las energías y cómo leer una carta maya o cómo ver si mis ancestros me están impactando. La diferencia de constelar con el Genograma Familiar Maya, que es que yo no solo sé qué ancestro me está impactando en mi energía, ya sea en mis proyectos, ya sea en mi pareja, ya sea en mi crecimiento económico, ya sea en mi éxito, en mi salud, sino que no solo sé qué ancestro, sino en qué área cada ancestro me repercute y cómo poder sanar esa influencia adversa, pero también puedo conocer cuál es la influencia positiva. Así que, bueno, pasado toda esta información, vamos a la siguiente información, que es información de las energías diarias. Bueno, ayer, día 10, bueno, primero que nada, feliz día de todos los maestros. Hoy es el día de los maestros, así que muy buen día, festéjenlo, disfruten con sus compañeros de trabajo, y justamente el día de hoy es 9, y el 9 significa el maestro. 9IC, el maestro comunicador, sería la energía de hoy que es 9IC, así que muy buena energía para este día, para generar contactos, para hablar, para expresarse, para los maestros. Bueno, ayer, día 10 de septiembre, comenzó la nueva novena, la novena de Imoj, y Imoj es una energía roja y está en un tono 8. Logro reinventarme, logro reiniciar, logro resetearme, logro estar creativo, imaginativo, todo eso es lo que nos dice la energía de esta nueva novena. Tengo que recordarles que las novenas sirven para leer todo lo que tiene que ver más terrenal, las precenas nos llevan a un trabajo de elevación espiritual, nos llevan a un trabajo de evolución de nosotros mismos, la novena es para medir cosas sociales, políticas, económicas, laborales, o sea, más plano, más en el mundo de lo terrenal, y no en el proceso evolutivo de crecimiento espiritual. Entonces Imoj, en el tono 8, nos habla de algo concreto, el 8 es la edad del joven y bello señor de maíz, habla de crecimiento, habla de nutrición, habla de logré lo que quería, es el oro maya, y logro reiniciarme, logro poner en marcha la matinaria, logro resetearme con creatividad e imaginación, es lo que nos está hablando de esta energía. También en Imoj, tengo que decirles que en negativo significa caos y locura. Entonces, ojo, esta novena que va desde el 10 de septiembre hasta el 18 de septiembre, porque puede ser una novena de caos y locura en nuestro país. Digo en nuestro país porque yo no estoy leyendo la generación de todos los países, pero sé que hay, digamos, problemáticas en todos los países del mundo, incluso los que están en guerra o en los que están, digamos, con problemáticas como Venezuela, Estados Unidos que está en la carrera presidencial nueva, los países que están en guerras bélicas, bueno, esta lectura es para todos, pero yo voy a ser foco exclusivamente en la Argentina. Entonces, es un momento en donde puede haber caos y locura. ¿Y a qué se puede referir esto? Al veto de la legislación para la jubilación. Puede traer caos, puede traer locura, sí, a partir de ayer hasta el 18 de septiembre. Pero también es un momento en positivo de poner en marcha la maquinaria, de iniciar cosas, de reinventarse, en donde se pueden generar habilidades para generar conexiones y hablar. Entonces, el gobierno puede estar buscando o los partidos opositores que quieren que se sostenga el veto del presidente estar generando estas conexiones, estos contactos y generarse habilidades para lograrlo con él. Se transforma, acá esta energía es muerte a la oscuridad, sería agua a la noche, o transformación de esa noche. Entonces, es un momento en donde las cosas empiezan a salir a la luz, empieza a haber claridad después de la noche. Digamos, si lo leo en positivo, digo, qué bueno, se terminan momentos oscuros, se terminan, empieza a empezar a ver un poco ese amanecer. Mal aspectado es, digamos, muerte y oscuridad. Momentos adversos, momentos donde hay cosas que se ocultan, donde no se puede transformar nada, donde nos quedamos agarrados del pasado, donde estamos siempre reivindicando todo lo pasado fue mejor y quedados anclados a ese momento y no querer hacer la transformación que nos pide esta energía de la noche, transformar esa oscuridad, salir a la luz, poder ver las cosas de otro punto de vista. El 11-CAT nos está diciendo que es un momento en donde se imponen determinadas estructuras y donde se quiere imponer el crecimiento y la prosperidad. Ay, Alejandra, dejá de hablar al pedo que hay una malaria importante. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo, en mis relaciones cotidianas, tengo dos grupos de gente muy marcados por mi actividad. Siempre me dediqué a la peluquería, siempre tuve peluquería de alta, diría yo de alta gama, porque a mí me gustó siempre trabajar con las mejores líneas, los mejores productos, me he capacitado en el exterior, entonces, por ese motivo, he tenido una peluquería en donde venía gente de buen poder aquí, si lo digo. Y bueno, hoy por hoy mi hija tiene una peluquería que no es delit, pero también trabaja con esa calidad de productos. No es delit ni deja de serlo, quiero decir que tiene los mejores productos que hay en donde se trabajan en la peluquería. Entonces, pasa esto. Tengo un grupo de gente que está pasándola muy mal, que está viendo si paga el gas o no lo paga, si llega a comer o no llega a comer, y por otro lado, como estoy ayudando a mi hija en la peluquería, veo en la peluquería, el viernes pasado, por ejemplo, todo el día se trabajó a full. Cuando salgo de la peluquería, que me vengo para mi casa, que estoy a pocas cuadras, vengo caminando, en el negocio de tropea, ahí había cinco personas adentro comprando y había varias personas en el centro. Entonces, yo no sé si era por el calor, el veranito, qué sé yo, pero había movimiento. Y en otros lugares se siente eso, que te dicen, estamos asfixiados, hay una malaria tremenda, no se puede pagar lo mínimo, indispensable, me van a tener que cortar el gas. Esas dos cosas estoy viendo en paralelo, ¿no? Las dos cosas a la vez y ninguna deja de ser la verdad, porque es la verdad desde el observador que lo mira. O sea, la persona que gana 280.000 pesos de jubilación y le llega una factura de gas de 75.000 y jodemos, o la madre de mi amiga que se tiene que mudar porque está pagando 100.000 pesos de alquiler y le piden más y no puede y no encuentra alquiler, tiene dos perritas, no encuentra alquiler por menor de ese dinero que la acepten con los perros, tiene 77 años, sigue trabajando para poder vivir, para poder comer. Esta es la realidad argentina de hoy y es lo que se vive y es lo que se mama en la cotidiana. O sea, gente que no puede con lo mínimo indispensable, alquiler es tremendo, en el gimnasio donde voy el muchacho me decía que en el club independiente le piden un millón de pesos de alquiler y me dice yo quiero tratar de negociar y no quieren negociar, no quieren negociar, no quieren negociar, no encuentro otro lugar donde mudarme. Esa es la realidad argentina de hoy. O sea, alquiler es de un millón de pesos por un gimnasio, una casa donde están pidiendo tremendas cantidades de dinero de alquiler, esto que dicen que el alquiler bajó yo no sé en dónde porque realmente no lo veo cosmado o esto que dicen que aumentó la cantidad de casas que se ofrecen en alquiler, sí, pero a 400 mil pesos, ¿eh? A 300, 400 mil pesos de una casa en alquiler. ¿Cómo hace alguien como la madre de mi amiga que gana una jubilación mínima y que tiene 77 años y tiene que seguir trabajando para poder vivir, ¿no? Bueno. Entonces, esto habla de prosperidad, habla de estabilidad y crecimiento, pero esa estabilidad y crecimiento hay una realidad concreta, hay una realidad concreta que hay gente que ya venía muy acotada, o sea, no es que este ahorcamiento viene de estos nueve meses, de estos nueve meses se potenció ese ahorcamiento, pero veníamos con los justos indispensables, donde estábamos recibiendo, no digo, estábamos como parte, no es que yo lo esté recibiendo, pero la gente estaba recibiendo la cajita del alimento, estaba recibiendo el medicamento, estaba recibiendo el subsidio, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que ganaba no le alcanzaba, por eso era necesario estar poniendo o bono o cajita de alimentos o medicamentos, si el jubilado o el trabajador ganara lo que corresponde no necesita ni ayuda de alimentos, ni ayuda de medicamentos, ni bonito, ni la mar en coche, donde ellos, los que gobiernan, siempre se creen que son Papá Noel o los Reyes Magos y que están solucionando la vida. En realidad, la gente tendría que cobrar lo que corresponde y poder vivir dignamente de lo que trabaja o lo que aportó con su trabajo y no es la realidad cotidiana. Lamentablemente no es la realidad cotidiana, lo que pasa es que hay que hacer un acomodamiento actualmente de cosas y la gente no tiene tiempo, no tiene recursos, no tiene resto para aguantar el acomodamiento económico que necesita por un lado hay que acomodar las cuentas y por otro lado hay gente que no puede resistir ese ajuste de acomodamiento de cuentas. Esa es la realidad nacional. Y por otro lado, todos los chanchullos que salen a la luz, los chanchullos de Albertico con las mujeres, con los seguros, bastante, bastante atorrante el tipito, ¿no? Y Cristina dando cátedra como si ella no lo hubiera puesto Alberto, como si ella no hubiera sido vicepresidenta, dando cátedra a través de las redes. En la energía 12K, o sea, a mí, para mí, la clase política hoy está en estado decadente XXL. Sinceramente, no hay forma de ver posibilidad de rescatar a alguien. A mí, la clase política actual me da asco. Ver a Quicilló florearse con Espinosa me da asco. Todos pedófilos, violines, dan asco. Que estaban, a ver, agarran el poder para levantar mina, agarran el poder para acosar mujeres, agarran el poder para enriquecerse, para hacerse millonarios, para mantener su casta, su elite, su lugar de poder, asquea absolutamente desde la A a la Z toda la clase política dirigencial con la CGT y todos los enriquecidos también que supuestamente defienden a la clase trabajadora, pero ellos andan en autos de un uco y viven en mansiones. Esa es la realidad. Dejen de comer pescado podrido a todo nivel. Están, a ver, no miremos a fulano como el salvador porque sabemos todas las cosas que se están manejando de atrás, todos los furros y todos los chanchullos, pero la realidad de hoy es muy apremiante, es muy ajustada, es muy con muy poco resto para poder tolerar este acomodamiento de números que, por otro lado, es necesario. La energía de la serpiente en el tono 12 nos está pidiendo, la serpiente es adaptabilidad, es el emerger y también la serpiente nos está hablando de la supervivencia. Entonces, estrategias de supervivencia por un lado. Una lectura de la energía no me quita otras posibilidades. Quiero decir, muchas personas armando estrategias para sobrevivir. La supervivencia en estado estratégico. O sea, tengo que ver qué hago para poder sobrellevar este momento. Por un lado, la estrategia del emerger común o el gobierno hace una estrategia para que el país salga a la luz y, por otro lado, también el emerger de conflictos o dificultades o quilombo. Quiere decir que en esta novena y acá estaría, hoy estamos acá en día 11, 12, 13, 14, el 14 de septiembre puede emerger algún conflicto o algún quilombo o algún enfrentamiento. La energía que está acá es la muerte, también es la transformación, la transformación y la muerte en el máximo nivel. Acordémonos que esta es una tercera donde venían a gestar espacios de poder y dominio y ese gestar espacios de poder y dominio viene de todos lados. ¿Cómo gesta espacios de poder y dominio los trabajadores de agroviñas argentinas? ¿Cómo gesta su espacio de poder y dominio la CGT o los distintos sindicatos? ¿Cómo gesta espacio de poder y dominio el gobierno de la nación? ¿Cómo gesta espacio de poder y dominio la oposición? Todo junto, todo funcionando en el mismo momento. La muerte o la transformación en su máximo exponente quiere decir o se transforma o se cambia o se muere. Esto puede venir de la mano de ese conflicto que puede emerger entre los días 14 de septiembre y más. Luego de eso sigue la novena hasta acá. Esta energía con la que termina la novena de Imosh es una energía de mucho movimiento emocional. Las emociones están a punto caramelo, diría yo. Estoy hipersensible, hipermovilizado. Esta energía que está acá canina en el tono 2 habla de conflictos, peleas, discusiones, enfrentamientos. Y esto es represión, puede ser, en la idea negativa y la idea en positivo es gestar liderazgo. Entonces estoy tratando de gestar liderazgo, de gestar estabilidad, pero eso puede ser por la fuerza. Eso puede ser, estoy tratando de gestar estabilidad y liderazgo por la fuerza. Entonces todos los que se manifiesten y quieran hacer quilombo van a ser reprimidos. Esto lleva a enfrentamientos y conflictos y mucho movimiento emocional, muchas emociones sensibles. Esto también para el gobierno puede representar cómo tengo una acumulación de dones y capacidades para generar conexiones, para generar vínculos, para entablar conversación y si no tengo esa acumulación de dones y capacidades me la tengo que inventar. Necesitan generar contactos, necesitan generar alianzas, necesitan generar conversaciones convenientes. Ahora bien, a partir del día 19 de septiembre y eso se la voy a dejar clicando, después lo vemos en el próximo video, arranca la novena de sí y está en el tono 4 que habla de ordenamiento y claridad y sí tiene que ver con todo lo legal, tiene que ver con las leyes y tiene que ver con el poder judicial. Entonces, el poder judicial ordena, el poder judicial se acomoda, hay que ordenar y tener claridad en la parte legislativa, es un momento de ordenar las leyes para generar ese crecimiento y esa estabilidad que necesita Argentina. Ordenamiento legal, ordenamiento legislativo, orden y claridad en el Congreso, orden y claridad en el poder judicial, también es necesidad de poner claridad y que cosas salgan a la luz. Vamos a ver qué cosas salen a la luz, ya que en Argentina donde tocas sale mierda, donde tocas hay mugre, donde tocas hay cosas oscuras y parece que estamos en este momento que es el año de terminar el ciclo que comenzó en el 2012, el primer ciclo de este nuevo, nuestra nueva cuenta grande que tiene que ver con estar en un periodo de nuevos 5.225 años donde entramos un poquito más hacia la purificación y la limpieza y la mugre está saliendo toda la luz, este año 13 no, es un año muy muy fuerte, es un terremoto que nos sacude y en ese sacudir está saliendo la basura de todos los rincones y de toda la clase política de todos los partidos en existencia porque no hay un partido que no toques y no encuentres purros, mugres y cosas que tengan que esconder bajo la alfombra. Bueno, si les gustó el video denle like, suscríbanse a este canal y si se quieren anotar a los cursos que les mencioné al principio, vuelvo a dejar mi teléfono, ya sea para los cursos o para que quieran hacerse una carta particular, más 54 9 3 4 8 9 54 66 32 beso grande, que tengan un lindo, una linda semana y feliz día para todos los dos años.